Este es el Hotel Rive de París, que ocupa cuatro manzanas, es una exageración de esta manera. Yo había ido por la mañana y había dejado todo mi equipo, la sesión era por la tarde, y cuando volvía a la sesión, un par de horas, durante la sesión había perdido mi equipo en ese monstruo. Me lo entregaron muy tarde, y cuando entró Woody Allen yo estaba preparando unos segundos, y tuve que improvisar con el toque decorado del rey, era un 23 de diciembre, porque casi no llego a Barca ahí, y bueno, le indiqué que se sentara en un extremo, que se le echara para adelante, que no se le apoyara, etc. Pero él no me miraba, yo solo me miraba, si no llevaba la cámara y sobra el ojo me miraba, si le bajaba la cámara, le bajaba la mirada, o sea, le gritó, un contacto visual dormido, y esto hubo, bueno, si sea muy breve, 10 minutos, jamás, jamás, pero lejos de timidez, yo lo entendí como, o sea, como mala educación, como arroja, como superioridad. Bueno, pues terminamos con Woody Allen, con el samba dedicado, y agradecemos mucho a Jorge que nos haya enviado, contado un poco cuál es el espíritu de toda esta exposición, de toda su obra, esto es una pequeña muestra íntima de todo lo que él tiene, y otra muestra íntima de lo que aparece en esa biblioteca. Requiere esta exposición muchísima contemplación, lo hemos hecho rápido, y os invito a que vengáis otro día con la biblioteca a verla, y bueno, llega el momento de los agradecimientos, que bueno, siempre son necesarios. Lo primero, agradecerle a Jorge, ha sido una maravilla trabajar con él. Ha estado en la gestación de toda esta exposición, como pocos artistas hacen, desde el primer día hasta ahora mismo. Ahora ya toca disfrutar, hemos trabajado mucho, ha sido dos años, bueno, un año y medio y poco largo, muy intenso. Él ha hecho toda la edición del catálogo, ha ayudado por un equipo de diseño que no sé si está por aquí. Está bajo, eso es suyo. Está por allá abajo con lo que te lo piensas. Bueno, pues Javier y Manuel, creando estudios gráficos. También, esto ha sido una producción íntima del museo, todas las obras se han positivado para esta exposición, han trabajado dos laboratorios, uno de Barcelona, Copialab y otro de Santander, de Luz. También han sido todas las fotografías enmarcadas por Decombrad. El trabajo de todo el mundo ha sido exquisito. Antes comentaba con alguien que esto era a ciegas, porque los formatos no los hemos inventado, nos hemos inventado todo. Y la realidad es que ha funcionado, francamente, bien por el buen trabajo de todo el equipo que hay detrás de esta institución, del buen hacer del fotógrafo, de esa capacidad, de ese don que tiene para cursar en el momento adecuado, a pesar de la cantidad de estímulos que la vida nos ofrece constantemente. Y, como no, nos ha prologado el catálogo a Antonio Muñoz Molina y a Lula Garrido, que es una de las mayores expertas en fotografía del territorio nacional. El catálogo es una auténtica preciosidad. Yo os invito a que le adquiráis, a que le veáis, le consultéis. Y que disfrutéis. Ahí, además, hay una selección de 20 fotografías más que completan un poco toda esta secuencia. Y, bueno, hay que celebrar todo este trabajo. Así que os invito a un pequeño vino en el jardín, si el calor nos mata, y el aire tampoco. Muchas gracias por venir. A mí me emociona que tengas toda esta gente, porque ha venido muchísima gente desde fuera. Y todos los que habéis venido a apoyar al museo, como siempre, pues agradecidos de que sigáis mostrando este interés por el arte, por la cultura y por nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias.